Esto es Noticias 45 a la 5. La despedida final a George Floyd con la participación de cientos de personas se presenta en un día sumamente cálido, incluso en donde las temperaturas llegan a la sensación que superan marcas de los 100 grados. Una situación que nos coloca en temperatura récord para la región. Antonio Ortiz tiene el informe del tiempo. Efectivamente, Raúl, de hecho tuvimos temperatura récord de 97 grados en nuestra ciudad de Houston, que era del año pasado, así que hoy lo empatamos. Pero vean esto, el índice de calor, cómo realmente usted está sintiendo la temperatura allá afuera, 106 grados en la ciudad de Houston, 105 en Katy, 113 en la zona de Galveston. Peligroso estar expuesto a estas altas temperaturas. Obviamente, siga las debidas recomendaciones. Manténgase tomando agua y busque esos descansos en sombra o lugares que tengan aire acondicionado. Yo creo que la cara de muchos de ustedes es esta, precisamente agobiante, sofocante el calor allá afuera, mucha humedad en nuestro ambiente y va a continuar así por las próximas horas. Así que tenga muchísima precaución. Y es por eso que el Servicio Nacional de Meteorología emitió lo que fue una advertencia por calor que estará vigente hasta las 7 de la tarde para gran parte del área metropolitana de Houston. Y obviamente, si tiene algún síntoma, recuerde buscar ayuda. Recuerde si tiene mareo, sudor excesivo o algún dolor en el pecho, recuerde que puede estar sufriendo de algún golpe de calor. Más adelante les digo si el calor continuará en el día de mañana. Y mientras esto sucede con las condiciones del tiempo, los restos mortales de George Floyd ya están en camino a lo que será su morada final en la ciudad de Perland. La procesión ha estado escoltada en todo momento por agentes del Departamento de Policía de Houston hasta lo que será su llegada al cementerio Houston Memorial Gardens. Ahí se encuentra nuestra compañera Marlene Guzmán. Marlene, te escuchamos. Raúl, así es, me encuentro con una gran multitud de personas que esperan darle el último adiós a George Floyd. Y justamente te voy a mostrar imágenes porque ya estamos a solos segundos. Ya estamos viendo la procesión que se está acercando al cementerio Houston Memorial Gardens, donde sabemos será sepultado George Floyd. Ya en estos momentos también se alcanza a ver el carruaje tirado por caballos blancos y también está siendo escoltado por policías de la ciudad de Houston. Por supuesto, vemos algunos en bicicletas y también otros automóviles, por supuesto, de familiares de George Floyd. También vemos aquí a las personas que ya están listas con sus celulares para poder ser parte de este momento histórico. Y ya se está acercando justamente a donde se encuentra el mausoleo, donde se sabe por familiares que ahí descansarán los restos de George Floyd junto a los de su madre, que como sabemos también fue enterrada en esta área de Pearland. Mira, ya quiero mostrarte porque ya se ve todos los oficiales que vienen algunos caminando, otros en bicicleta. Y ya se está acercando ese carruaje donde vienen los restos. Este es el último recorrido de este padre afroamericano de 46 años. Aquí las personas han estado esperando por varias horas bajo el intenso calor que ha hecho en la ciudad de Houston. Pero gracias a policías de Pearland que les han dado agua fría, botellas de agua fría, mascarillas, todo se ha mantenido bajo tranquilidad. Aquí vemos por supuesto a los oficiales de la policía que están justamente escoltando esta procesión donde viene el cuerpo. Y también quiero mostrarte, ahí viene el jefe de la policía, Arturo Acevedo. Viene liderando esta procesión del cuerpo de George Floyd, que justamente esta es su último adiós, su última morada que le podrán dar sus familiares. Ahí vemos al jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, levantando su mano, uniéndose a esta comunidad. Estamos viendo por supuesto con más oficiales también y vemos los automóviles posiblemente en los que vienen familiares. Ahí vemos el carruaje con los caballos blancos que la gente tanto esperaba ver, poder ver el féretro de George Floyd. Ese último adiós que la ciudad de Houston tiene la dicha y la oportunidad de ser parte de este momento histórico en nuestra ciudad, Raúl. Aquí vemos por supuesto con esas rosas blancas y por supuesto ese ataúd, ese féretro en color oro, donde descansan ya los restos de George Floyd. Y justamente se van a dirigir a este cementerio de Houston Memorial Gardens, donde será sepultado. El sepelio será privado, por supuesto ya las personas no podrán continuar de ahí. Solo te estoy mostrando por supuesto que las personas ya se han juntado, algunos vienen caminando por detrás, como podemos ver. Pero ya este momento, esos segundos que tanto esperaba la gente poder captar en sus imágenes, en sus memorias, están siendo parte de este momento, como podemos ver, ya entraron los restos de George Floyd a este cementerio Houston Memorial Gardens en el área de Pearland. Cabe mencionar que esta área se mantendrá bloqueada al tráfico por unas horas más, porque como aún vemos, todavía la gente está aquí congregada. Todavía hay automóviles que van a empezar a entrar justamente al cementerio para esa ceremonia de vida privada, para darle ese último adiós a George Floyd. Es el padre afroamericano de 46 años que como sabemos, la causa de muerte ha levantado un movimiento histórico en nuestra nación, a nivel internacional, en contra del racismo. Como aquí vemos a las personas bastante emocionadas y mira, te muestro a la gente con sus celulares, por supuesto, captando este momento. Aquí esperaron bastantes horas, Raúl, estuvieron algunos desde las 10 de la mañana, el sol estuvo bastante fuerte, pero no fue motivo para retirarse. Se mantuvieron en esta zona del área de Pearland para poder presenciar este momento y, por supuesto, capturar los dos celulares, que esas son las imágenes que se quedarán para siempre, pero también las imágenes en nuestra memoria, que no quede en vano la muerte de George Floyd, es lo que piden las personas, que se haga justicia, que exista un cambio. Esa es la razón también que motiva a todas estas personas a estar aquí el día de hoy. Aquí vemos todavía la procesión de todos los automóviles que posiblemente sean familiares. También vemos a seguridad porque sabemos será altamente custodiado por policías de la ciudad de Houston, también de la ciudad de Pearland. Y vimos algunos incluso de Friendswood, también por agentes estatales. Aquí todavía continúa la procesión de más de 20 automóviles, por lo que puedo ver. Y sabemos, este será una ceremonia privada. Aquí escuchemos a la gente que dice George Floyd, el nombre que ha sido ya un ícono, que se menciona a nivel nacional, a nivel internacional, que ya significa justicia, cambio contra el racismo, contra la discriminación. Aquí vemos, a ver, quiero ver si hay algunos artistas, no sé, la gente está aquí bastante entusiasmada. Pero vemos que están apoyando a la gente, por supuesto, a los familiares de George Floyd. Voy a dejar que escuchen un poco a la gente. Y bueno, esto apenas comienza, esta celebración de vida para este padre afroamericano, que como sabemos creció en la ciudad de Houston, nació en Carolina del Norte, pero desafortunadamente falleció en Minneapolis, a manos de un policía de esa ciudad. Y bueno, aquí es toda la información que te tengo, Raúl. Solo cabe mencionar que este será un momento que vivirá en las memorias de todas estas personas que tanto lo han visto en persona, como también, por supuesto, a través de nuestras pantallas. La información que te tengo, Raúl, regreso contigo al estudio. Marlene, gracias por este informe. Un hombre que es despedido hoy como un héroe, un hombre que en vida cometió hechos cuestionables, pero que sin duda se convierte en esta bandera en contra del abuso, en contra de la violencia excesiva. Poco antes de que su cuerpo fuera llevado al cementerio, su familia, sus amigos, también invitados especiales, se despidieron en una ceremonia religiosa de carácter privado. En el centro religioso Fountain of Praise, en el suroeste de Houston, su féretro fue cerrado para siempre. Allí está David Herrera con la reseña. Adelante, David. Gracias, ¿qué tal, Raúl? Así es como escuchábamos las ovaciones en el momento en que ingresaba al cementerio. De esa manera también fue despedido desde que salió de este recinto religioso, donde se llevó a cabo una ceremonia solemne en la que familiares, amigos, inclusive los mismos oficiales de policía presenciaron muy de cerca. Veamos la crónica. El cuerpo de George Floyd llegó por última vez al centro religioso de Fountain of Praise, lugar donde él y su familia acudían a orar antes de mudarse a Minnesota. Al servicio privado, que se prolongó más de lo estipulado, acudieron más de 500 invitados especiales y familiares. Se entonaron cantos, poemas y se recordó la vida de quien desde que murió ha encabezado el movimiento por la igualdad racial y la lucha en contra del abuso policiaco. Entre los oradores estuvo el alcalde de Houston, Sylvester Turner, quien después de un emotivo mensaje, proclamó este 9 de junio como el día de George Perry Floyd. En el exterior del templo, decenas de personas que no pudieron ingresar permanecieron afuera sin importarle las altas temperaturas para atestiguar este capítulo en la historia de los Estados Unidos. Y depende de nosotros, de continuar en los movimientos civiles, en las marchas. Lo que me trajo a mí es el sentir de nuestros hermanos y sobre todo del prójimo. Como cristiana, realmente eso lo toca a uno y lo llena de dolor realmente. El movimiento que se ha generado, de acuerdo al jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, dará frutos. Ahora estamos aquí para apoyar a la familia de George Floyd. Están con una gran felicidad sabiendo que la muerte de su hijo, de su papá, de su hermano, de su tío, de su amigo, de su primo, que va a traer el cambio. Y el cambio es un cambio que nunca hemos visto y tenemos una gran esperanza. Una vez terminada la ceremonia, el féretro abandonó el templo, con gente coreando el nombre de George Floyd, mientras era colocado en la carroza que lo llevaría a su destino final. Y les presento algo que ha dejado también huellas. Se trata de este retrato de George Floyd, que fue pintado por un artista local que se encuentra sosteniendo este retrato. Se trata del artista local Unch. Él lo hizo justamente durante el servicio religioso y lo pintó, de alguna forma, con el cuadro volteado al revés y lo hizo en tres minutos. Esto es simplemente algo de la huella que ha dejado estos sucesos que quedarán marcados en la historia de este país. Es la información que les tengo reportando en vivo desde el suroeste de Houston. David Herrera, Univisión 45. Gracias, David, y seguimos viendo imágenes en directo. Desde la zona, el cementerio, el sepelio, en donde finalmente descansarán los restos mortales de George Floyd, sigue esta caravana de vehículos llegando al panteón, en donde este hombre será sepultado junto a su madre. Han pasado ya los familiares más cercanos, los hermanos de George Floyd, y también personalidades que se han unido a este sepelio, a esta ceremonia para despedir al hombre que levantó el clamor de una comunidad nacional e internacional. El hombre que en Estados Unidos levantó el clamor y la frustración en contra de una pandemia que no es la de salud, sino la del racismo. En noticias relacionadas con cuestionamientos de abuso policial, ese día el alcalde de Somersville convocó a una manifestación y vamos a hablar de ese hecho en instantes, después de una pausa. Póngase sus frenos de 12 meses o menos y le vamos a dar sus frenos por un precio total de $2,020. Así es, y limpiezas regulares por tan solo $20. Abrimos los siete días a la semana y tenemos una clínica cerca de usted, solamente aquí en Fresh Ortocare. Este segmento es patrocinado por Antoine Dental Center. Hoy el alcalde de Houston anunció en su cuenta de Twitter que se trabaja en una propuesta que prohibiría la aplicación de llaves físicas para someter a sospechosos. En esta ciudad, dijo Sylvester Turner, se deben agotar todos los recursos y alternativas antes de disparar un arma y aplicar estas llaves o candados como los que costaron la vida a George Floyd. Aún se desconoce el contenido completo de esta propuesta y las reacciones de las corporaciones policiacas. Lo mantendremos al tanto. Mientras tanto, hoy la juez del condado Harris, Lina Hidalgo, proclamó, como en esta fecha, el día de George Floyd Jr. para honrar la memoria de este afroamericano muerto a manos de agentes de la policía de Minneapolis. Al mismo tiempo, anunció que los comisionados del condado considerarán varias propuestas para el sistema de justicia. Nidia Cavazos nos acompaña con este informe. Adelante, Nidia. Así es, Raúl, muy buenas tardes. Hoy es el día oficial de George Floyd Jr. en el condado Harris. Y justo para seguir honrando su nombre, residentes de Houston han llegado a este mural de arte para dejar globos, flores y tomarse fotos junto a este arte. Y justo hoy, en su día de George Floyd, los comisionados del condado Harris tendrán a la mano 10 propuestas para reformar el sistema penal y judicial en Houston. De acuerdo a algo así, Led González, la muerte de George Floyd fue un recordatorio que hay muchos cambios que se tienen que realizar. La oficina del algo así, la hora, prohíbe usar tácticas de asfixio para controlar una situación y pide una auditoría en el número de instantes cuando se utiliza pistolas de Taser. Los comisionados también discutirán la posibilidad de implementar un comité independiente compuesto por residentes encargados de analizar documentos en casos cuando un oficial use fuerza letal. A raíz de la muerte de George Floyd, manifestantes y la comunidad ha pedido cambios en este sistema. Escuchemos. Yo creo que la gente está luchando por buenas razones y pedir cambios en leyes. Y los policías y políticos están escuchando. Creo que ha sido un buen movimiento y deberá continuar. Estas fueron las palabras de un residente quien hoy visitó el mural de George Floyd para ofrecerle sus respetos. En la proclamación, la jueza Hidalgo dice que desea que el legado de George Floyd inspire cambios y que esta reforma permanezca en generaciones futuras. Para Univisión, Noticias 45, Nidia Cavazos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Los próximos tres días estarán dominados por el calor caluroso y seco. Eso va a ser el panorama para este miércoles y jueves. Ya para el viernes más soleado, las nubes irán desapareciendo de nuestro cielo, dejando condiciones estables a través de toda la región. Pero, ¿por qué va a estar sucediendo esto? Bueno, la llegada de aire seco a través del sureste de Texas, sistema de alta presión que lo asociamos con tiempo bueno. Estará dominando completamente nuestro estado. Así que son buenas noticias para algunas personas. Pero, vea, actualmente cielo con algunas nubes. No tenemos nada de precipitación, pero hay una banda frontal hacia el norte que pudiera dejar algo de lluvia. Pero esto sería en horas de la madrugada. Lo que me preocupó de momento es el índice de calor. Vea esto, si usted piensa hacer alguna actividad física fuera de su casa, precaución, obviamente busque la sombra. Yo esperaría un poco más a eso de las 7 u 8 de la noche cuando ya tengamos la puesta del sol. Vea, muy caluroso allá afuera, 105 en Keiris, 113 en la zona de Galveston. Y así va a continuar. Vea que las próximas horas el índice de calor estará mermando poco a poco. Pero aún así, en horas de la noche, entre las 9 y 10 de la noche, todavía se va a estar sintiendo rebasando los 90 grados. Así que, téngalo en cuenta. Al momento, se mantiene esa advertencia por calor que estará vigente hasta las 7 para el sureste de Texas. Esto incluyendo nuestra ciudad de Houston. Satellite radar no muestra mucho, solamente algunas nubes en el cielo. Pero si se fijan, el viento ya comienza a cambiar de dirección hacia la porción de Austin. Es el mismo que poco a poco estará llegando a nuestra zona, aumentando la posibilidad de lluvia. Pero esto sería bien temprano en la mañana, o más bien en la madrugada. Entre las 4 o 5 de la mañana, pudiéramos ver alguna lluvia hacia el sur del interestatal 10. Pero la buena noticia de este sistema es que trae aire seco. Así que estará reemplazando esa masa de aire húmedo que tenemos actualmente. Y dejando un mejor panorama para los próximos días, que serán calurosos, pero no tan agobiantes como hemos visto el día de hoy. Así que el pronóstico luce de la siguiente manera. Mañana miércoles 94, condiciones estables. Poco a poco irán desapareciendo las nubes. Jueves, viernes, sábado, camino al fin de semana. Tranquilos, pero vea que la temperatura estará en los mediados 90 grados. Aún así, caluroso en el área de Houston. Hasta aquí, el informe del tiempo. Presentado por Gano y Furniture. En la ciudad de Perlán continúa la despedida de George Floyd. Ahí se encuentra nuestra compañera Marlene Guzmán. Marlene. Raúl, te comento que a esta hora las personas ya se empiezan a retirar y todo transcurrió de forma pacífica. Solo fuimos, pues, partícipes de un momento, fuimos testigos de un momento en el que un hombre afroamericano estaba siendo arrestado. Por fortuna no pasó a mayores. Se desconocen los motivos por los que un oficial decidió arrestar a este hombre, pero sí vimos cómo le ponían las esposas y se lo llevaron de esta zona. Todavía no se sabe cuál fue el incidente que ocurrió o qué los motivó a arrestar a este hombre. Pero bueno, entre lo positivo es que la gente pudo disfrutar de este momento, entre ellos, un hombre hispano, Pedro Durán. Cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Es como te lo imaginabas? Fíjate que sí, porque yo sabía que iba a tener mucho impacto en la gente. Muchísima gente vino a este lugar y estuvieron desde muy temprano. A pesar del calor, aquí estuvo la gente esperando. ¿Qué sentiste al ver el féretro, donde venía el ataúd, perdón, el féretro, el carruaje con el féretro? Fíjate que sentí una emoción, una emoción como de compasión, eran emociones fuertes. Miré cómo la gente lloraba, la gente gritaba y bueno, pues, mi sentir, estuvo muy, mis sentimientos estaban encontrados. ¿Quedaste tranquilo de poder pasar todo este tiempo, pero verlo? Así es, quedé ya un poquito mejor y yo sé que todo esto, la unión de la gente, las protestas, ahorita presenciamos una protesta un poquito, una riña, pero yo sé que la gente ya se va a calmar y yo pienso que ya las cosas van a tranquilizarse. ¿Por qué? Porque esto es a nivel de todo el mundo. Toda la gente está mirando cómo están las cosas y todo eso. Muchas gracias, Pedro, gracias por esas palabras. Y bueno, te cuento que las personas ya se están retirando, aquí vemos algunos vehículos que están transitando, sin embargo, todavía las vías continúan bloqueadas. Esto por seguridad de las personas que están caminando en estos momentos, justamente después de haber presenciado este momento, esta procesión y el momento, el último momento de poder ver a George Floyd. Es la información que tengo. Regreso contigo, Raúl, al estudio. Y con el entierro de George Floyd se cierra un capítulo, pero no termina la historia de violencia policial que acabó con su vida. Marlene, y tú eres testigo de esta parte de la historia. Te escuchamos. Raúl, te cuento que hace unos momentos salió el carruaje que justamente trasladó los restos de George Floyd hasta este cementerio. También vi al hombre que había sido arrestado, el hombre de una playera roja, y ya fue liberado, justamente va ya en camino con el carruaje. Así es que pues ya lo dejaron libre. No se sabe qué fue el incidente que ocurrió con él. Pero te cuento que ya dentro de este cementerio, en el área de Pearland, se encuentran los restos de George Floyd. Anticipo que ya está, se está llevando a cabo esa ceremonia privada, ese sepello, junto a familiares y amigos más cercanos de este padre afroamericano de 46 años, que como sabemos creció en la ciudad de Houston. Y bueno, aquí es donde descansarán los restos de George Floyd en nuestra comunidad, aquí en el área de Pearland. Marlene, muchísimas gracias por tu informe. Y nosotros estamos llegando al final. Recuerde que estaremos con usted hoy en punto de las 10 de la noche y a lo largo de la tarde, si algo sucede. Y los dejamos naturalmente con las imágenes que ponen final a este capítulo de la vida de George Floyd. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado.